Los cruceños queremos vivir con un futuro mejor, que sea digno para nuestros hijos, para nuestros padres y para nosotros mismos. Por eso crearemos un plan de protección para nuestros niños en orfandad y protegeremos a nuestras mujeres, a los niños y niñas y a los ancianos de nuestro departamento. Impulsaremos proyectos productivos para las mujeres campesinas y brindaremos oportunidades laborales para las personas con capacidades diferentes. Soy Germán Antelo y como siempre estoy comprometido con Santa Cruz.